Con un Ground Show, ayer se inauguró la Bienal Sur, que hasta diciembre mostrará los trabajos de más de 350 artistas. Va a durar cuatro meses, es decir, las muestras van a durar cuatro meses, de septiembre a diciembre, pero ya desde hace dos años, desde noviembre del 2015, veníamos haciendo lo que se llamaban las reuniones sur global en diferentes países del mundo, por las que transitaron un público de más de 25.000 personas y 120 expositores de muy diferentes lugares. O sea, fue todo un trabajo de preparación de esto. Y cuando termine esta Bienal en diciembre, nos daremos unos días de vacaciones y después empezamos a preparar la del 2019. Estoy fascinado, estoy muy contento con todo lo que está pasando alrededor de la Bienal, porque no solamente es una sorpresa, sino que va a ser una sorpresa para todos los que recorran estos espacios. Y fundamentalmente, Buenos Aires, amamos Buenos Aires todos los que estamos acá, sabemos el potencial enorme que tiene Buenos Aires. Entonces, esto le va a dar una trascendencia a nivel mundial, que es lo que pretendemos, es la idea de Aníbal lo que promueve. Y la verdad que, bueno, yo estoy orgulloso que esto suceda en la ciudad de Buenos Aires, ciudad que tiene, insisto, un potencial enorme en cuanto a mostrar la cultura que tenemos. Esto es un comienzo de algo muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!